Fíjense que este programa, tengo cámara, ¿no? Este programa tiene un privilegio que nace en momentos de la nada y particularmente nace desde el talento, desde una nota hasta una armonía, un acorde y una gran voz. Esta noche todo eso y mucho más se resume en una sola palabra, la voz de Cristian Rodríguez. ¡Gracias! 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 Debo decir que acaba de interpretar una de las canciones más bellas de una de las más grandes voces del mundo, como es Winnie Houston, en el mismo tono, es de Talcahuano y está hoy día ante demás. ¡Qué fantástico! Maravillosa, maravillosa. Oye, además...